¿Qué son las siete dimensiones espirituales? Según los Vedas, existen siete estados de conciencia. Con el tiempo, reconoceremos y comprenderemos los estados expandidos de conciencia y cuando lo hagamos, conceptos tales como sincronicidad, telepatía, clarividencia y conocimiento de vidas pasadas, serán aceptados por todos. Cada estado sucesivo nos acerca el ideal de iluminación. Todos experimentan los primeros tres estados básicos, sueño, vigilia y onirismo, pero por desgracia la mayoría nunca va más allá. El primer nivel de conciencia es el sueño profundo. En el sueño profundo tenemos cierta conciencia, respondemos a estímulos como sonido, luz brillante o sensaciones táctiles, pero en general nuestros sentidos están embotados y hay muy poca cognición o percepción. El segundo estado de conciencia es el onírico. Estamos un poco más despiertos y un poco más alertas que durante el sueño profundo. Cuando soñamos, tenemos experiencias, vemos imágenes, escuchamos sonidos, incluso pensamos. Mientras soñamos, el mundo de nuestro sueño parece real, importante y pertinente. Es solo cuando despertamos que reconocemos al sueño como una realidad confinada, al momento en el que estábamos soñando y quizás no directamente relevante como nuestra vida de vigilia. El tercer estado de conciencia es la vigilia. Es en el que estamos casi todo el tiempo. La actividad cerebral, mensurable, es muy diferente a la de los estados de sueño profundo y onirismo. El cuarto estado de conciencia ocurre cuando logramos echar un vistazo al alma, cuando trascendemos, cuando estamos absolutamente quietos y tranquilos, aunque sea por una fracción de segundo, y tomamos conciencia del observador que está dentro de nosotros. Este estado de conciencia se presenta durante la meditación, cuando percibimos los huecos, esos tranquilos momentos que están entre nuestros pensamientos. Las personas que meditan regularmente tienen esta experiencia cada vez que meditan. Como resultado, su estado del yo se expande. El cuarto estado de conciencia también produce sus propios efectos fisiológicos. Los niveles de cortisol y adrenalina descienden, el estrés se reduce, la presión sanguínea disminuye y las funciones inmunológicas se agudizan. Los investigadores han demostrado que cuando percibimos el hueco que está entre los pensamientos, la actividad cerebral es muy distinta a la que tenemos cuando simplemente estamos despiertos y alertas. Esto significa que el hecho de atisbar el alma produce cambios fisiológicos en el cerebro y el cuerpo. En este cuarto estado de conciencia, así como podemos echar un vistazo al alma, también podemos ver los inicios de la sincronicidad. Yo soy Kaiden de Lira. Yo soy Kaiden de Lira. Yo soy Kaiden de Lira.